Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué baja importante tendrá el Barcelona para el próximo partido contra el Eibar después del partido ayer de Liga contra el Valladolid y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia, y es que Koeman sorprendió a todos ayer y cambió el sistema de juego y pasó a jugar con un 3-4-3. El entrenador del Barça sorprendió en Valladolid con el sistema de juego 3-4-3, el cual el equipo azulgrana estrenó esta temporada con una gran actuación, una de las mejores del curso y un triunfo por 0-3, con goles del Engled, Martin Bradwhite y Leo Messi. Los tres centrales fueron Ronald Araujo, Clemen Lenglet y Oscar Mingueza, y los carriles laterales estuvieron ocupados por Sergenio Dest y Jordi Alba, con Miralem Pienic y Frenkie de Jong como centrocampistas. Las posiciones de ataque fueron para Pedri González, Leo Messi y Martin Bradwhite. La clave fue jugar con tres centrales, sentenció el técnico holandés en la rueda de prensa posterior al encuentro y dijo, el objetivo era tener un poco más de seguridad atrás y aprovechar la calidad de nuestros laterales, además de poder construir sin problemas con tres jugadores contra los dos delanteros del Valladolid. Sí, añadió, según Koeman, eso permitió tener la posesión del balón y gente entre líneas como Pedri, Messi, Tijón y Pjanic. Estas son las cinco claves del 3-4-3 que este martes puso en práctica el Barcelona, la primera, en la presencia, como decimos, de tres centrales que dio seguridad defensiva al equipo culé y permitió construir el juego desde atrás con superioridad numérica. El Valladolid tan solo creó peligro en la portería de Ter Stegen cuando el partido ya estaba decidido y mediante disparos lejanos. La segunda es liberar de parte de las tareas defensivas a Serginio Dest y Jordi Alba, que pudieron prodigarse en acciones ofensivas sin tener que estar tan pendientes de los dos delanteros como de costumbre. Eso provocó que llegaran hasta la línea de fondo con asiduidad. Así nació el segundo gol azulgrana en Valladolid. Messi puso un pase interior a Dest que, llegando desde la banda derecha, centró para que rematara Martin Bradwhite. La tercera, Messi y Pedri pudieron moverse entre líneas con más comodidad de lo habitual, hecho que comportó que combinaran entre ellos de forma asidua y efectiva. El mejor ejemplo de ello fue el tercer gol. El jugador canario con un taconazo que recordó a los de Andrés Iniesta sirvió en bandeja al tanto al futbolista argentino que llegó por detrás en carrera. La cuarta clave fue el cambio de sistema de juego que comportó que jugadores habitualmente titulares como Griezmann, Coutinho y Sergio Busquets empezaran el partido desde el banquillo. De hecho, el francés no disputó ni un solo minuto y Koeman prefirió a Bradwhite como delantero centro por su capacidad para alargar el campo. Por otro lado, Pedri y Pjanic se mostraron más dinámicos, con más participación entre líneas que Coutinho y Busquets. Y la quinta clave, falta saber si Koeman apostará por este sistema de juego contra rivales de más entidad que acumulan más jugadores en ataque. Ante esos contrincantes dejaría de existir la superioridad numérica y Dest y Alba no podrían dedicarse tanto a la faceta ofensiva. Por tanto, chicos, ilusionante el cambio de sistema de un Ronald Koeman que se había hablado muchísimo, que era muy poco flexible con el sistema de juego, pero sí, la verdad que ha cambiado. Y para bien, vamos a hablar ahora, chicos, de las dudas que hay en el Barcelona con la renovación de Reiki Puig. Y es que el canterano junto a Leo Messi y Oscar Mingueza son de los jugadores que finalizan contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio, estando por tanto libre a partir del 1 de enero para negociar su marcha a coste cero a cualquier club que desee sentarse a negociar con la joven promesa de la Masía, que no ha terminado de ganarse un hueco en el primer conjunto azulgrana, siendo olvidado por Valverde, Quique se tiene y por supuesto por un Koeman con el que ha tenido más de una polémica. Con esta situación por delante, la intención del Barcelona pasa por intentar convencer a Reiki Puig para que renueve su contrato más allá de la fecha mencionada anteriormente, pero el escenario que vive el canterano no teniendo oportunidades en el primer equipo y no contando en absoluto para Koeman, hacen que su continuidad en el Camp Nou esté en entredicho en estos momentos, siendo más probable su salida que su renovación. La salida gratis de Reiki Puig es toda una bomba en el mercado de fichajes, de ahí que gigantes europeos como el Bayern de Múnich y el Manchester City se hayan fijado en el centrocampista, que podría poner fin a su etapa en el conjunto azulgrana, cuando todo hacía indicar que sería una pieza clave en el futuro de un Barça que por unas razones u otras no ha sabido gestionar a uno de los mayores talentos del fútbol español, que veremos finalmente la decisión que toma en lo que a su carrera deportiva a corto plazo se refiere, por tanto chicos sería una injusticia si lo pensamos desde el canal que se tuviera que ir un jugador de la calidad de Reiki Puig, además totalmente gratis. Vamos ahora a hablar chicos de la importante baja en defensa que tendrá Ronald Koeman para el próximo partido liguero, el próximo martes el Barça recibirá al Eibar en el Camp Nou en el último partido de este atípico año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, de cara a dicho encuentro Koeman tendrá las bajas ya conocidas por lesión de larga duración, además de otra de gran calibre por sanción, la de Jordi Alba, que vio la quinta amarilla contra el Real Valladolid por una acción de juego peligroso, en una acción con Herbias, el lateral derecho del conjunto pucelano, Jordi Alba levantó la bota para golpear el balón y no se percató que el defensa del Valladolid iba a jugarlo de cabeza, el resultado fue que el pie del lateral azulgrana impactó contra el del futbolista del equipo vallisoletano provocándole un corte con hemorragia, el culé se disculpó por la acción pero vio la cartulina amarilla, de este modo Koeman tendrá una baja importantísima de cara al partido contra el Eibar, ya que Jordi Alba es un futbolista clave especialmente en ataque, y más si el entrenador holandés pretende darle continuidad en el sistema de tres centrales con carrileros largos que ya empleó contra el Real Valladolid, que favoreció especialmente al del hospitalet más liberado de tareas defensivas y más enfocado en el trabajo de falso extremo, casi con total seguridad, Junior Firpo será el futbolista que ocupe la posición de Jordi Alba, ya sea en un sistema de tres centrales con carrileros profundos o en la ya habitual línea de cuatro en defensa, El hispano dominicano apenas ha tenido oportunidades en la presente temporada, pero dadas las bajas en defensa, pocas alternativas más tiene Ronald Koeman, recordemos que Sergio Roberto sigue recuperándose de su rotura en el recto femoral y que Gerard Piqué seguirá siendo baja por su lesión de rodilla durante los próximos meses, es por ello que el número de alternativas de Ronald Koeman para suplir a Jordi Alba se reduce, aunque como segunda opción a Junior Firpo, Oscar Mingueza podría actuar como lateral diestro, pasando a Serginio Dest a la banda izquierda, el puesto de Jordi Alba en la convocatoria lo ocupará con total seguridad, Ousmane Dembélé, el extremo francés se ha perdido en los últimos encuentros por una elongación en los isquiotibiales y llegará a tiempo para jugar el último partido del año, una gran noticia para Koeman que podrá tener a su disposición a un futbolista que le puede dar mucha profundidad al equipo desde los costados, por tanto chicos, Junior Firpo que se postula como lateral izquierdo para el próximo partido de liga, vamos ahora para acabar chicos, hablar del palo que le ha dado el hermano de Toni Kroos a Leo Messi, en el podcast semanal que suelen hacer y que ha compartido hoy el propio Toni Kroos, su hermano Félix ha opinado sobre la gala de Best de la pasada semana, de manera que el también jugador alemán se ha referido a la presencia de Lionel Messi entre los tres finalistas del premio, comentó así, Lewandowski se lo merece absolutamente, pero para mí Messi no pertenece al top 3 porque creo que no lo hizo bien este año, afirmó Félix Kroos y opinó sobre el polémico premio al mejor entrenador y dijo en palabras textuales, ambos son grandes entrenadores, pero en base a los éxitos logrados, Klopp también ha realizado un año sorprendente, se puede ver en las temporadas de ambos, al final tampoco es tan importante, por tanto chicos, esta es la opinión el dardo del hermano de Toni Kroos, que piensa que no tendría que haber estado Leo Messi en el top 3, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que tiene razón el hermano de Kroos o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita, ¡hasta la próxima!